Suma de fracciones heterogéneas. Recordemos que fracciones heterogéneas son aquellas que tienen diferente denominador. En este caso tenemos 3 octavos más 2 séptimos. Los dos denominadores son diferentes. Entonces, para resolver la suma procedemos de la siguiente manera. Multiplicamos en diagonal. 3 por 7, 21. Más 8 por 2, 16. Hemos multiplicado en diagonal y esto sobre. Ahora multiplico los dos denominadores. 8 por 7, 56. Y esto es igual a... Realizamos la operación indicada en el numerador. 21 más 16, 1 más 6, 7. 2 más 1, 3. 37 sobre 56. Es decir que 3 octavos más 2 séptimos es igual a 37, 56 avos. Mi nombre es Andrés Valdés y les deseo un excelente día y que Dios los bendiga. Recuerden que si les gustan nuestras clases, entonces se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube o seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo. Y la educación es el mejor camino para lograr todo aquello que nos proponemos en la vida. Nos vemos en una próxima clase.